...en el transcurso de este último tiempo y sí, se detectaron irregularidades en la facturación de este colega y bueno, el instituto cumpliendo su rol de control y de auditoría vio que la facturación no estaba de acuerdo con el trabajo realizado y realizando las investigaciones correspondientes y le dio una sanción de una suspensión por un tiempo determinado Como médico, le pregunto, ¿es fácil facturar algo que no se hizo? No, no es fácil, para nada, porque el sistema de facturación es igual que el de una tarjeta de crédito con la misma tarjeta, con la documentación, el paciente pide la autorización a la obra social como lo hace una tarjeta del sistema POSNE la obra social autoriza la prestación y después el paciente firma una conformidad en una planilla como si firmara los bonos de las tarjetas de crédito y después las tarjetas de crédito mandan una información sobre los gastos de la tarjeta tal vez eso es lo que estaría faltando, que el afiliado reciba una información sobre su consumo de obra social y esta señora seguramente consultó su página como afiliada al instituto y ha verificado que había algunas prácticas que no se le habían realizado Es una buena alternativa y debiera ser una práctica quizás común de todos los afiliados revisar su resumen, cosa de cuidar una obra social estatal y que en definitiva es de los afiliados Sí, sí, el afiliado es el dueño de la obra social creo que es el que tiene que ejercer el mayor control ¿Podrían haber, creen, muchos casos de este tipo de sobrefacturación? No, mire que estamos hablando de mil médicos en la provincia trabajando por el sistema de obra social y hay uno que haya tenido problemas de facturación no estamos hablando de un problema, digamos, mayor